vamos a segunda de corintios capítulo 3 versículo 18 yo también lo tengo aquí en mi biblia que me voy la tradicional dice con la cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente la gloria de dios y así somos transformados en una imagen cada vez con más gloria este cambio viene de dónde del señor es decir del espíritu santo se lo voy a volver a decir para que usted lo entienda y se le meta quien hace en el cerebro dice con la cara descubierta que significa eso cara descubierta que seamos testimonio al mundo que todos nos quedamos mirando fijamente la gloria de dios nuestra mirada siempre puesta en el señor y así somos transformados entonces cómo vamos a ser transformados mirando a quién mirando a quién a jesús usted no va a ser transformado mirando netflix usted no va a ser transformada o transformado mirando el esposo de su vecina ay mira que bien trata ese esposo a su vecina a la vecina usted no va a ser transformado de esa manera dice usted va a ser transformado mirando a quién a jesús ok fíjense cómo nosotros queremos ser transformados muchos de nosotros queremos transformar nuestra vida hoy le dije un discípulo te está creciendo el porche es decir le está creciendo la barriga porque porque hay una transformación pero hay una transformación negativa y hay una transformación positiva quiere que les diga una cosa si usted está mirando a la persona correcta del espíritu santo de dios la transformación va a ser positiva para cada uno de nosotros vivimos un mundo donde nosotros tenemos que vivir en un constante cambio a nosotros nos sorprenden muchas cosas nos sorprende los efectos especiales en cualquier película oh qué impresionante yo soy un amante de los efectos especiales a mí yo veo una película mientras más mentirosa mejor de esas espaciales que aquí le ento un chino esas son las que a mí me gustan porque porque son películas que a uno lo abren la mente y no dice porque porque yo soy una persona futurista por ejemplo ustedes por casualidad se acostumbrarían hoy en día a mirar las películas en blanco y negro para nada verdad o te acostumbraría o fueras ahorita y hay voy a comprar una película en walmart señor me da una película por favor que quiero comprar dígame qué título quiere duro de matar uno los muchachos no van a saber qué película es esa ya usted no va a ver una película vieja usted quiere siempre lo nuevo pero en el evangelio estamos arcaicos vemos que queremos renovarnos en las películas queremos renovarnos en la tecnología ya usted el teléfono el año que viene usted no quiere el mismo que tiene el cococito usted va a querer el otro y cuando no has no ha llegado septiembre cuando usted está haciendo la cola y lo está pidiendo por amazon sí o no porque siempre queremos lo nuevo a no pero en el evangelio no queremos lo nuevo en el evangelio nos quedamos arcaico y decimos no 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 es que eso no es para la eso no es para la iglesia porque no nos renovamos incluso yo me acuerdo cuando gente llegaba al garaje de la casa cuando nuestra iglesia estaba en el garaje y yo y decían pastor invíteme a la iglesia entonces le manda la elección y llegaba pastor este es una casa aquí no es la iglesia no hijo entre para que usted vea y la gente cuando entraba al garaje y veía todo eso decía hoy pastor pero eso se veía grandísimo en televisión yo crea que era un estudio le dije no es un estudio yo crea que es grande para dios porque porque así se mira la iglesia entonces una iglesia tecnológica una iglesia que avanza pero nosotros no podemos esperar que solamente la iglesia avance nosotros tenemos que avanzar con la iglesia la gente de la iglesia que no se levanta y que no surge es porque no tiene su mirada como dice en segundo de corintios capítulo 3 18 puesta en donde en la gloria de dios está viendo lo material está viendo lo que mira está viendo los asientos está viendo esto está viendo y ni siquiera usted mañana se acuerda de lo que aquí se predicó porque su mirada está fija en el hombre estamos esperando que el pastor caiga estamos esperando que los hijos de los pastores se porten mal para decir mira y eso que es el hijo del pastor si o no estamos buscando el mínimo detalle del pastor o la pastora o del hombre de dios que ellos están usando para buscar una excusa y nosotros apartarnos de la gloria de dios somos expertos buscando excusas para no continuar en los caminos de dios pero jamás vamos a reconocer que el del problema para que podamos ser transformados somos nosotros mismos el principal enemigo de tu avance eres tú si el señor a nosotros no hizo a imagen y semejanza de dios y no estamos viendo la gloria de dios es simple y llanamente porque no estamos colocando la mirada donde es el señor quiere transformarnos a cada uno de nosotros nos quiere hacer nuevas criaturas nos hizo nuevas criaturas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas la tradición y el querer imitar es lo que nosotros queremos hacer entonces comenzamos a mirar al lado y no estamos colocando la mirada fija donde tenemos que colocar la iglesia usted tiene que colocar la mirada en dios y en su palabra y lo que menos hacemos es leer la palabra de dios somos muy visuales comemos con la vista no es que usted va a un restaurante y a usted le colocan el plato hay restaurantes que te colocan el plato grande cuando son comida que es por libra te dan el plato grande para que tú comiences a colocar comida y como ves el plato grande ves que es poca comida pero después cuando vas a pesar eso que hay ahí 20 dólares de comida porque te pesa demasiado porque porque comemos con la vista nos dejamos llevar porque hay mira cómo me trata hay mira cómo es ella mira cómo es él coloca tu mirada fija en dios el señor quiere renovar y transformar tu matrimonio transformar tu vida pero deja de estar comparándote con la vecina con el pastor con la que ella oye ya alguien tuvo que aplaudir a eso el día hasta en esta hora si en realidad queremos ser transformado coloquemos la mirada donde tenemos que colocarla ya basta de estar mirando porque mi economía va como va usted no se ha puesto a pensar pastor porque mi economía no ha sido transformada si ya yo fui un encuentro yo bajé a las aguas soy discípulo suyo estoy cerquita sirvo los domingos porque yo sigo limpio porque simple y llanamente no estamos viendo la gloria de dios estamos colocando la mirada en el trabajo estamos colocando la mirada en la deuda estamos colocando la mirada en el problema en la situación pero no estamos viendo la solución que se llama cristo jesús dios nuestro hay gente que anhela servirle a dios y quiere ser parte de un gran movimiento pero la transformación va de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera nosotros somos la imagen y representación de dios aquí en la tierra sabía usted está representando al modelo de jesús que iglesia va usted modelo de jesús ah para ver el modelo de jesús déjame ver tus redes sociales vamos a ver tu modelo de jesús quítalo no déjalo seguir no sé si me está entendiendo en esta hora y yo hoy quiero hablarle a jóvenes mujeres y adultos y todo no pastores que yo no uso redes sociales mal hecho porque si es una herramienta que el señor nos está dando para predicar su palabra para llevar el mensaje úsalo no yo mis redes son para mí se llama ego solamente tú quieres publicar una foto como tú te veas bien como tú estés así no si me veo bien no es como tú te veas es como dios te ve entonces que estamos nosotros siendo transformados estamos realmente siendo transformados por la palabra o solamente estamos asistiendo a un club los domingos de poquino venimos a una iglesia para qué para llenarnos de dios solamente de palabra porque la palabra nunca vuelve vacía tiene que haber una verdadera transformación en nosotros hay gente que me dice pastor yo estoy agradecido por lo que dios ha hecho en mi familia excelente pero también la mujer sabia edifica la casa esa transformación tiene que venir por la cabeza que es el esposo y viene la esposa el orden de dios es el siguiente se los voy a explicar está dios después de dios quien viene el esposo el hombre después viene la esposa la familia y la iglesia hombres que están aquí desean una mujer amorosa y sumisa digan si o no hombres no importa que la tengan al lado no le van a pegar les doy permiso que digan que si si o no necesitas una mujer sumisa verdad una mujer que sea obediente una mujer que sea sabia una mujer que edifique su casa que te incite a buscar los caminos de dios si o no hombres le estoy preguntando vaya si verdad bueno necesitan sujetarse ustedes a dios no pretenda que su esposa se sujete si usted no está sujeto a dios hoy el señor nos está haciendo una cirugía a corazón abierto te dice no quiero caretas el día de hoy quiero que brote lo que sientes sé que te sientes abatido sé que te sientes frustrada tu casa se ha vuelto un un infierno tu matrimonio cada día está más destruido porque hoy usted pudiera estar aquí pero usted puede estar viviendo un infierno en su casa se los digo por experiencia propia porque para que lo sepan en la casa del pastor también pueden haber peleas y si yo les predico algo es porque ya lo viví Jesús vino a hacer cosas diferentes y con esto quiero ir terminando Jesús hizo cosas diferentes Jesús nunca repetía el mismo milagro Jesús levantó al enfermo sanó al paralítico un día agarró con barro escupió le echó en los ojos le limpió los ojos y el tipo ciego comenzó a ver y se renovaba se iba renovando en cada pueblo hacía de manera sencilla Jesús siempre vino a hacer algo diferente en cada pueblo nosotros no podemos pretender cambiar nuestro matrimonio y nuestra vida si seguimos en la misma religión y en la misma doctrina hay una religiosidad hasta dentro de la iglesia cristiana donde no nos deja ver más allá donde no entendemos por nuestras cabalidades que nuestros jóvenes se están perdiendo en la droga ah pero te da lástima para no en la mañana para traerlo a la iglesia no pobrecito déjalo que duerma pobrecito déjalo que duerman tráguenme una silla rápidamente gracias servidor milla extra excelente activo si es miren 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 para acá quiero que vean esto quiero que vean esto no no eso no era miren este hierro que está aquí esto es un hierro aluminio hierro metal es un metal si o no como creen ustedes que este metal se dobló de esta manera como creen ustedes que se hizo con temperaturas altas y eso sin contar el hierro forjado se acuerdan ustedes esas rejitas que usted mandaba a hacer en Venezuela por la inseguridad no yo quiero unos protectores de hierro forjado que eso era una tripa como tripepollo y dobla se acuerda como creen ustedes que doblaban y hacían esos tan bonitos tipo arte con fuego pero la cosa es que el hierro se dejaba doblar por eso es que quedaba bonito por eso es que queda la curva perfecta por eso es que queda exactamente como tiene que ir y por eso es que ahí se hace lo que tiene que hacerse porque se deja cuando se somete a altas temperaturas el problema de que usted no ha sido transformado y moldeado a lo que Cristo quiere en nuestras vidas es porque simple y llanamente cuando viene el fuego cuando viene la crisis cuando viene el problema usted se sale usted se zafa usted se va usted dice mejor me voy para otra iglesia mejor me voy para otro pastor yo no quiero nada con Cristo nosotros Dios no nos puede transformar en nuestra vida si no nos dejamos quemar en ese fuego en el fuego del Espíritu Santo de Dios hay un fuego que quema pero no te mata te transforma ¿cuántos quieren sus hijos transformados? levanten su mano a los que anhelan a sus hijos transformados ¿y qué está esperando usted para transformarse? ¿usted anhela que sus hijos que estén sirviéndole a Dios? ¿sí o no? dígame ¿qué espera usted para servir? ¿o tú pretendes que tus hijos hagan algo que tú no haces? tenemos que ser ejemplo de transformación en nuestra sociedad necesitamos ser ejemplo para nuestros jóvenes no pretenda tener líderes y tener gente que te sigue haciendo lo que estás haciendo porque vas a tener seguidores haciendo lo mismo que estás haciendo tú ahora lo indebido nos da pena montar algún post de la iglesia pero no te da pena hacer lo que haces Dios nos quiere transformar y Dios te está dando una oportunidad el día de hoy con tus años que te quedan de vida pero necesitamos transformar nuestra mente ahí ya viene el pastor alabame el cerebro no seas testarudo ni testaruda mujer permite que el Espíritu Santo de Dios comience a morar en tu vida apoya a ese hombre que ha querido servirle a Dios durante tanto tiempo deja de postergar porque el postergador es el destructor de la raza humana usted va postergando la bendición no después este encuentro no para el otro voy este bautizo no para el otro bautizo si voy pastor no se preocupe y comenzamos a postergar así postergas todo postergamos la dieta postergamos el comenzar a hacer ejercicio primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 mira lo que dice agárrese no, no que bese a la esposa agárrese mire hermanos ahí nos está hablando a quienes a nosotros ¿cuántos son hermanos aquí? todos somos hermanos hijos de Dios ¿cierto? ok nos está hablando la palabra no el pastor nos está hablando a nosotros en esta hora dice hermanos les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos no podemos ser una familia dividida si en realidad necesitamos llegar a esa gran visión que Dios tiene para nosotros llegó la hora de reflexionar llegó la hora de decir Señor necesito actualizarme quiero esa pasión que el pastor dice quizás a usted no le nace y viene obligado yo también iba obligado a la iglesia ¿quiere que le diga? se lo confieso al principio yo iba obligado porque mi esposa me dijo o vas conmigo a la iglesia o me divorcio usted dirá las personas es vida yo voy cuando yo me dé la gana usted no se gobierna las mujeres casadas que están aquí en realidad yo en ese momento me sujeté a mi esposa que no es lo correcto pero si sabía en mi corazón que ella estaba haciendo lo correcto y yo estaba haciendo lo indebido mi esposa pactó con Dios y dijo pacto por mi matrimonio que está destruido ella sabía que yo andaba en adulterio me descubrió me dijo vas conmigo a la iglesia yo le decía si mi amor si está bien claro porque cuando me vi descubierto había entendido la maravillosa mujer que estaba perdiendo la mujer que había estado conmigo en las buenas y en las malas en la abundancia y en la escasez comiendo el bistec y comiendo el arroz con mantequilla andando en tremenda lata y andando en busetica en autobús esa mujer que está a tu lado es la que merece toda la honra toda la gloria para Dios pero la honra para tu esposa que está contigo te toca quebrar rodillas si quizás tu pareja no quiere nada con Dios divorciarte no es una opción no es de Dios el divorcio no es de Dios te toca quebrar rodillas y pedir la transformación completa las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas pero hazlo ya el postergador es el destructor de la raza humana no postergue más la bendición ora por tu esposa ora por tu esposo pero hombres que están en este lugar tengan temor de Dios no vaya a ser que la muerte nos sorprenda y nos quedemos fuera del propósito de Dios no hay excusa iglesia cuando Dios quiere transformar lo hace así que yo los invito a todos que están en este lugar que hoy nos llevemos lo mejor de la palabra del día de hoy la iglesia se va transformando se va modernizando pero nosotros necesitamos ser transformados las cosas viejas pasadas y aquí todas son hechas nuevas las cosas viejas pasaron iglesia ya las groserías quedan atrás las malas palabras quedan atrás el pecado queda atrás una lucha ok constante de día a día hay que renunciar a lo que nos estorba a lo que te impide ver el rostro de Dios pero tenemos que abrir nuestro corazón que nos estorba que nos estorba y nos estorba Gracias.